Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que sos para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir Es corazón mío que ha dejado de sufrir A saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Muchas gracias, gracias, señor bendice a este pueblo Bendícelo, señor, gracias Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Muy lejos caminé y al fin yo te encontré